La tranquilidad que buscaban en su nueva casa fue desbaratada en un abrir y cerrar de ojos. La familia Cueva Silva se mudó a esta zona residencial en Puente Piedra, con la idea de vivir más segura. Sin embargo, unos ladrones ingresaron a su departamento y se llevaron todo lo que quisieron. Hemos venido y me he percatado que la puerta estaba abierta, la chapa estaba maltratada, han metido pata de cabra, y me han vaciado todos los artefactos y algunas prendas de vestir, y obviamente han vaciado todos los dormitorios. Fue a mediodía que un taxi se estacionó frente a esta casa. Wilder Cueva aún no se explica cómo, pese a la seguridad que hay en el condominio, pudo ocurrir el robo. Hace dos meses yo me quejé de que en el transcurso de la mañana, la tarde y la noche, no veo ningún personal de seguridad. El responsable de la vigilancia en la residencial Alameda del Norte asegura que por falta de pago de algunos propietarios, cuenta con poco personal, y que por eso no se dio cuenta de lo que pasaba a 50 metros de su carita de control. Yo me percaté que así ahí, me acerco como yendo, acercarme porque tenía, abandoné el puesto, entonces cuando yo, eso está viniendo y el carro ya se va así de frente. ¿Se apuntó la placa? No, era muy lejos para mí, de allá hacia acá, era demasiado lejos. Esta pareja de prósperos comerciantes tendrá que reponerse de lo sucedido, tal como lo hizo hace un año, cuando fue víctima de un hecho similar. O sea, la primera vez vinieron por dinero, fuerte dinero me llevaron, y la segunda vez se han venido por las cosas. La denuncia ya está en manos de la policía. El monto de lo robado asciende a 15 mil soles, pero lo que más ha perdido esta familia es la tranquilidad, que tanto anhelaba.